Once con once minutos, seguimos haciendo más positivo y mire, mientras estábamos en pausa ha salido el sol. Tenemos algunos rayitos de sol ahí acompañándonos a esta hora de la mañana. Vamos a ir con Katy porque está con una invitada que nos va a comentar acerca de esta situación que hoy está viviendo el Hospital Regional de Talca. Y algunas recomendaciones también de cara a la comunidad en el contexto de esta pandemia. Katy, voy contigo. Así es, Walter. Un importante tema. Por eso tenemos a nuestra invitada, ya la tenemos en pantalla. Y saludamos a Ingrid Fuentes, que es académica de enfermería de la Universidad Católica del Mable. ¿Cómo está Ingrid? Bienvenida y muy buenos días también. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy bien y contenta de tener esta oportunidad para hablar con las personas sobre la problemática de salud. Gracias. Exactamente. Una problemática que no se va a ir así fácilmente porque se nos siguen sumando una y otra cosa más con esto de la nueva variante y tantos temas que queremos también un poco educar a nuestra población. Y qué mejor que lo haga ustedes, que son los expertos, los profesionales de la salud y a quienes indicar y entregar el mejor consejo a la hora de cuando hablamos de este colapso que tiene el Hospital Regional de Talca. El hospital que ha tenido que mantener y soportar a toda la región del Mable prácticamente para lo que es el COVID-19. Cuéntanos un poco, Ingrid, qué ha sido esto del colapso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce este colapso en los hospitales? Bueno, entre las distintas declaraciones que han habido desde el Colegio Médico, como también de algunas autoridades del Hospital de Talca, básicamente el problema se presenta que ha habido un aumento en las consultas de urgencia de patologías que no necesariamente tienen un carácter de riesgo vital. Entonces, este aumento de pacientes de otras patologías que pueden ser crónicas, ¿cierto? Se han visto descompensados porque también, y paralelamente, atención primaria salud, no ha hecho muchos controles, lo que ha hecho que estos otros pacientes se descompensan y consultan en la urgencia del Hospital Regional, lo que hace este gran número de pacientes que no necesariamente tienen estos riesgos vitales y colapsan el sistema. De hecho, en las declaraciones que hubieron recientemente, había un gran número de pacientes hospitalizados en el servicio de urgencias, esperando ser... Bueno, a ver, creo que quedamos un poco ahí pegados con la imagen. Internet, claramente, de repente estamos ahí complejos. Vamos a tratar de retomar este contacto con Ingrid Fuentes, quien es la Académica de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, donde estamos conversando con ella, donde nos está explicando sobre lo que ha sucedido con este colapso en el hospital regional, donde ella nos estaba comentando, y se nos cortó la comunicación, que dentro de las declaraciones... ¡Ahí volvimos! Dentro de las declaraciones que decía Ingrid, es que, claro, se vio que es más o menos como un 65 personas estarían hospitalizadas en... no en buenas condiciones. Sería en... Inhabitual y de ver gente hospitalizada en los pasillos también de las urgencias. Sí, eso es muy inhabitual, pero sucede ocasionalmente cuando se presenta este gran número de personas. Entendiendo que hay pacientes que ingresan a la atención de urgencia en un estado muy crítico, muy grave, y el personal lo que tiene que hacer es estabilizar, recuperar o lograr, por ejemplo, parámetros normales de sus signos vitales, y eso demora, eso no es instantáneo, no es rápido, y requiere de tiempo y de varios profesionales que trabajen de forma muy coordinada para que resulte. Exacto. Exacto. Y también ver que el hospital de Talca está para atender casi en más, en el 100%, a lo que es este contagio del COVID, dedicarse a eso. La gente que nos está viendo a esta hora de la mañana, nos gustaría que nos explicara en qué caso los pacientes deben acudir al hospital de Talca, y no tan solo al de Talca, sino que a los hospitales de su comuna, en qué momento yo debo ir, para que vamos identificando nuestros lugares, tanto de la salud primaria como también de los hospitales. Es más complejo, un paciente crítico, un paciente que eventualmente podría fallecer, si no recibe atención, y para ello nosotros vamos a dar algunos ejemplos de quiénes son esos pacientes críticos. Por ejemplo, si una persona en un grupo de calle es atropellada y tiene múltiples fracturas, es un paciente policontuso, ese paciente debe ser evaluado en un sistema de atención rápida y de urgencia de hospital. También puede ser un paciente que tiene un dolor agudo del pecho, palidez, sudoración, que eventualmente podría estar presentando un infarto, un paro cardiorrespiratorio, también tiene que ser evaluado en un servicio de urgencia hospitalaria como el Hospital Regional de Talca. Entonces, la mirada general es que el paciente grave, el paciente que tiene el riesgo vital, aquel paciente que si no es atendido se va a fallecer, ese debe ser atendido en estos servicios de urgencia y que normalmente son llevados hasta la urgencia por el SAMU, que ellos rescatan a este paciente grave según de dónde lo estén solicitando. Exacto. Entonces, luego tenemos como un segundo nivel, que es un paciente que tiene un riesgo eventualmente no de muerte, pero que sí también tiene que verlo, en donde podríamos encontrar, por ejemplo, un paciente descompensado de una patología cardiovascular, por ejemplo, una crisis hipertensiva, un problema que presenta una descompensación respiratoria, quizás un paciente que está cursando por una patología, o un paciente que tiene dificultades respiratorias, que son los pacientes hepóticos, que son aquellos que tienen mucha dificultad y que eventualmente presentan algunas exacerbaciones, claramente en la temporada invernal, dado por la contaminación ambiental, dado por el clima y por la complejidad de sus propias patologías de base. Este paciente también debiera consultar en un hospital de urgencia o en este hospital regional nuestro. Exactamente. Ahora podemos pasar, ya más o menos ya sabemos, hemos estado ahí entregando esa información desde cuando los expertos comenzaron a dar a conocer lo que estaba sucediendo en el hospital regional y por lo mismo en la bajada es ahora, tanto los medios comunicaciones como los profesionales de la salud, a comenzar a educar a la población. ¿En qué sentido? Ya sabemos cuándo acudir a un hospital regional o al hospital de la comuna. Sino también existen otros centros de salud que también pueden ayudar. Me gustaría que nos explicara cuándo es recomendable, por ejemplo, ir al CESFAN, al SAPU o al SAR. Sabemos que hay, por ejemplo, comuna, en específico acá a San Javier, nosotros solamente contamos con el hospital y contamos con un CESFAN, pero no contamos con un SAPU, no contamos con un SAR, como lo tiene Villalera y como otras comunas. Entonces, sí, Cati, eventualmente en los territorios comunales existen todas estas instituciones de salud o centros de salud que se van a separar en distintos niveles de complejidad, ¿cierto? Están los CESFAN, que son los centros de salud familiar, en donde se atiende a las personas de forma virtual, el control de salud, ¿cierto?, de los distintos grupos etarios, y donde también se encuentran, por ejemplo, las horas de morbilidad, en donde existen médicos de atención primaria de salud que están para atender las morbilidades o las enfermedades que tienen algunos usuarios, por ejemplo, un dolor de la llanta, un dolor lumbar, quizás un dolor de hombro, ya que son personas que no tienen una relativa urgencia y usualmente lo que se hace es que el usuario solicita la hora, el teléfono, y es la hora que probablemente pueda ser vista mañana. Normalmente se trabajan las agendas desde un día para el otro día. Y aquí se cuenta, por ejemplo, con, dependiendo del número de médicos, y eso también tiene que ver con el número de habitantes que tiene asignado ese sector, que tenemos que tener, que tenemos que tener un médico, es muy probable que me pueda ver a 20 pacientes en una mañana de morbilidad, y son cosas que son bastante leves de resolver a nivel primario. Eso sería en el caso de un sistema, que también tenemos una especie de servicio de atención primaria de urgencia, que sería un SAPU, en donde no se pide hora antes, sino que el paciente da, el usuario asiste, y hay horarios determinados, entonces ellos trabajan como un servicio de urgencia, ¿ya? También resuelven problemas, van derivando si es necesario, por ejemplo, a un nivel superior, ¿ya? Y si no, ellos estabilizan, resuelven y envían a la casa con el tratamiento, ya sea intramuscular, endovenoso, con la receta para que el paciente lo pueda comprar. Y con eso se resuelve. Pero también tenemos otros centros que son los SAPU, que también es el servicio de atención primaria de urgencia, pero ahora es de alta resolución. Eso es SAPU, un servicio de alta resolución, en donde también hay dos puntos de urgencia, ellos trabajan las 24 horas del día, y en él pueden encontrar, por ejemplo, análisis de sangre, que es súper importante a la hora de establecer un diagnóstico médico. También se llaman radiografía, hay alguna imaginología. Entonces, eso lo hace más resolutivo, el médico, de acuerdo a los exámenes, los exámenes puedan tomar decisiones clínicas, ¿cierto? Hacer un diagnóstico y dejar su indicación para que el paciente tenga su tratamiento o siga su tratamiento en domicilio. Sí, y también ahora que aparecen las enfermedades respiratorias, ¿también están preparados para recibir a aquellos pacientes de complejidad en cuanto a lo que es el sistema respiratorio? Claro, los SAR tienen, al igual como un servicio de urgencia, un box de reanimación, en donde cuentan con algunos elementos que son importantes de tener a la hora de lograr estabilizar un paciente crítico, y una vez que se logra la estabilización, es decir, hacemos que un paciente recupere sus signos vitales a valores más normales, hace, ¿cierto?, la coordinación con el sistema superior y se ejecutan los traslados si es que es posible, o si no, los pacientes tienen que ser reubicados en la red para ubicar algún lugar donde podamos dejar a ese paciente que necesita ser hospitalizado y, por supuesto, necesita de una intervención un poco más compleja. Exactamente, yo creo que para muchas comunas, esta diferencia de saber con qué servicios de salud cuentan, en el caso de nosotros que contamos con dos centros de salud, que es tanto el hospital y el SESFAN, que es la salud primaria, pero también aquí uno tiene que categorizar aquellas enfermedades, también lo hablábamos durante la semana, cómo se van categorizando las enfermedades, ¿cuándo llegan a los hospitales? Sí, eso es súper importante que la comunidad sepa que en las instituciones de salud existe una clasificación para todos los pacientes. La gente no se puede atender por orden de llegada en virtud de que hay gente que tiene mayor necesidad de atención o necesita una atención más rápida versus que otra. Para ello, entonces, se hace una clasificación que se llama ESI, y la ESI es el índice de severidad de emergencia, ¿ya? En donde el paciente es evaluado, es clasificado, y según eso, entonces, el tiempo que le va a tocar es para ser atendido por un médico o por el equipo que existe ahí en el centro de salud. Ahora, la clasificación ESI va desde el número 1 al número 5. Sí, eso es algo importante. El ESI es el paciente grave, es un paciente que requiere de la atención inmediata. El paciente que dijimos fue atropellado, el paciente que tuvo un infarto, o el paciente que está presentando un probable, cierto, el pecho, el paciente que está doloroso, el paciente que está sálido, que tiene signos de un eventual paro respiratorio o infarto, ¿ya? Ese es el paciente que pasa, derechamente, también podríamos considerar un paciente que viene entrando con un shock anafiláctico, que son las personas que a veces, por cosas de la vida, presentan reacciones alérgicas muy potentes o muy poderosas que hacen que la paciente se empiece a descompensar rápidamente, eso es un riesgo vital, eso hay que verlo rápidamente. El ESI 1, por lo tanto, ese paciente se ha atendido espontáneamente en cuanto llega. Luego tenemos el ESI 2, un paciente que quiere esperar más o menos unos 30 minutos, ¿cierto? Y ese paciente es aquel que dijimos que viene en una patología crónica descompensada, desde la parte coronaria, a lo mejor viene con un alza importante de depresión, o viene con una obstrucción respiratoria, o un paciente que, por ejemplo, iba caminando en la calle, se cayó y se quebró la pierna, y hay exposición, se le sale el huesito de la pierna, ahí se ve el huesito y el paciente está sangrando, claramente ese paciente hay que entenderlo en un nivel 2, luego, adelante de los 30 minutos, pero no se nos va a morir. Así que, por lo tanto, podemos permitirnos esos minutos para lograr darle la mejor atención. ¿Ya? En un ESI 3, el paciente más o menos debiera esperar 90 minutos. Y eso ya es una hora y media. Y aquí empiezan como los problemas, porque para todos nosotros, cuando estamos enfermos y consultamos, sentimos que nuestra enfermedad o nuestra consulta o urgencia es de la que está al lado. ¿Ya? Y ahí empieza a haber esta discapacidad, que no me atienden, que sí me atienden, que primero, que no llegué primero, que por qué él y por qué yo no. ¿Ya? Y que estuve 7 horas esperando la atención. Esta tiene que ver con el riesgo de que se nos muera nuestro paciente. Por lo tanto, yo invito a la comunidad a siempre estar consciente con una decisión muy crítica, saber que si su patología, por ejemplo, es una alergia, por ejemplo, es un dolor muscular, ya no relacionado con COVID, por supuesto, si tiene un lumbago, si le duele el hombro, probablemente la clasificación que le vamos a dar va a ser 4 o 5. Y que es muy probable que si nosotros tenemos un paciente grave, agudo, infartado, que tenemos que tener un paciente, probablemente no lo atendemos a usted en harto rato más, es decir, más de 3 horas. Por lo tanto, la recomendación es que los usuarios y nuestros usuarios consideren el SAPU de su sector, el SAR de su sector, si es posible y su consultorio, su SESFAM. Si tiene horas a médico, llame a su SESFAM, repite la hora de morbilidad. Ya, normalmente son las casas, pero siempre hay alguna hora que ocurre ahí. Exactamente. Sí, yo de verdad soy una convencida que educando y tratando de informar siempre, y de esta modalidad donde se entienda, porque esto de la clasificación es sumamente importante, hay personas que acuden muy seguido a los hospitales o al SAR o a un SAPU, y ya conocen esta clasificación que es muy importante. Entonces, tenemos que ir priorizando y darle un mejor uso a estos centros de salud. Que eso también nos gustaría, como para ir cerrando, que Ingrid, tú nos puedas también transmitir ese mensaje a toda nuestra región. Katy, disculpa porque no alcancé a escuchar la pregunta. Yo pido disculpas porque mi hija en este momento está en clase y nos pasa mucho esto de que tenemos que competir con la conexión. Si me pudiera pedir la pregunta, Katy, te lo agradecería mucho. No, que te digo, Ingrid, que en honor al tiempo nos gustaría que tú dieras ese mensaje a que aprendamos a utilizar de buena forma estos centros de salud, ya sean del hospital, SAPU, SAR, y qué mejor que tú como profesional de la salud que en estos momentos y académica que están ustedes enseñando también puedas entregar ese mensaje a la región del Maule. Sí, bien, por mi parte, estar en la comunidad y me gustaría que con mucha empatía, es decir, con la capacidad de colocarme en el lugar del otro, yo los invito a ser muy conscientes a la hora de hacer su consulta en los servicios de atención. Si usted ve que solamente usted tiene un dolor de garganta, si hizo una mala fuerza y le dolió, por ejemplo, la cintura, que eso es como muy común, consulte en su SPAM, en su SAP, o en su SAPU que tenga más cercano a su domicilio, ¿ya? Ahora, si el problema de salud está relacionado con el COVID-19, o si usted es una persona que tuvo un infarto, o alguien está en un paro cardiorrespiratorio, o una persona en casa, por ejemplo, se tomó un medicamento e hizo una reacción alérgica, que se hizo rojo, se empezó a inflamar, le cuesta respirar, eso es una atención de inmediata. Y eso sí, tienen que llevar al paciente a la urgencia, y hay que contactar a SAMU porque ellos redirigen mucho al paciente hacia donde tiene que ser trasladado. Por lo tanto, con mucha conciencia y con mucha responsabilidad, ¿cierto?, tengamos este rol también activo en lograr tomar la decisión correcta para no complicar aún más el sistema. En virtud de que estamos en una temporada invernal, en donde tenemos bastantes lluvias, va a bajar la temperatura de forma importante, vamos a tener una mala calidad del aire, asociado a este proceso sanitario, en donde tenemos esta pandemia, que se nos vuelve a complejizar con la llegada de esta nueva cepa, por lo tanto, la invitación es que con mucha responsabilidad seamos cuidadosos de nuestros servicios de salud, para que podamos cuidar de mejor forma a quienes consulten en la urgencia, que son los pacientes más graves, y que eventualmente, si no hacemos un buen trabajo, se nos pueden morir. Exactamente. Eso por mi parte. Gracias, Ingrid, te pasaste. De verdad, siempre son bienvenidos ustedes como Universidad Católica del Mable, porque siempre tienen esta disposición de poder acompañarnos y entregarnos ese mensaje tan importante cuando hablamos de la salud. Que tengas un excelente fin de semana y un lindo día, y muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación, y bueno, desde la Universidad, siempre estamos encantados de participar con nuestra comunidad, y para cuando se necesite, siempre estamos presentes. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid, que estés muy bien. Bueno, ahí estaba entonces Ingrid Fuentes, la Académica de Enfermería de la Universidad Católica del Mable. Walter, voy contigo. Así es, Katy, escuchando atentamente a nuestra entrevistada, entrevistada, de verdad, claro, hay que tener ahí también conocimiento de cómo se utilizan los servicios públicos de urgencia y todos los otros estamentos en salud para poder utilizarlos de forma más óptima, sobre todo ahora que hablamos que el tema colapso hospitalario ya parece ser un término bastante usual. Vamos a la música, por cierto, 11 de la mañana con 32 minutos, nos queda programa todavía. A la vuelta de pausa viene Matías Cruzat con todos los panoramas en la grilla televisiva para este extenso fin de semana. Recordemos que el próximo lunes también es feriado. Vamos a la música. Esto es Eros Ramazotti. Sí, el señor que siempre cantó resfriado. Y también Luis Fonsi. Oye, Luis Fonsi canta como con todo, ¿no? Luis Fonsi, ¿querés venir a cantarte una ranchera? Para allá va Luis Fonsi. Vamos a la música. Es como Roberto Carlos. Es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos. Por las calles, las canciones. Otro título más para discutir filosófica y sociológicamente. Vamos a la música.